El mensaje que hemos elegido es nos queremos vivas, que por otra parte no es un mensaje de este gobierno ni de este ministerio, sino un mensaje del movimiento feminista. Yo creo que la tarea más importante que tenemos por delante es conseguir que cada mujer sepa en lo más profundo de sus pensamientos que no está sola. Y que no está sola significa que puede contar con su entorno personal, con su entorno familiar y también con unas instituciones que las van a creer, que no van a cuestionar que son mujeres que están sufriendo violencia por el hecho de ser mujeres. Por eso precisamente el discurso de la extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres es un discurso criminal porque culpabiliza. ¿Qué puede pensar una mujer? ¿Qué puede pensar una mujer que está siendo víctima de violencia machista, de violencia de género, cuando escucha a la extrema derecha decir que la violencia no tiene género? ¿Qué es su culpa recibir esa violencia? ¿Qué le pasa solo a ella? ¿Qué no tiene derecho a pedirle a la sociedad, a las administraciones públicas que le ayuden a salir de esa situación, a desarrollar sus proyectos de vida? Es un discurso criminal y creo que ese es el mensaje que tiene que llegar a las mujeres, que no están solas y que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a que encuentren muchas puertas abiertas, puertas grandes y puertas seguras para explicar que están siendo mujeres víctimas de violencias, de cualquier forma de violencia contra las mujeres, acecho, acoso, violencia de género por parte de su pareja o expareja, que lo cuenten, acoso en el ámbito del trabajo, que lo cuenten porque van a tener las puertas abiertas y van a ser puertas seguras para escucharlas, para creerlas y para apoyarlas con todos los recursos habitacionales, socioasistenciales, de apoyo psicológico, de asesoramiento jurídico para que puedan reparar el daño causado y además garantizar que pueden desarrollar sus proyectos vitales en total libertad.